Hola amigos soy Diogo Friki, la historia que a continuación voy a contar, es un hecho real, abriré una vez más el expediente de un asesino en serie, si el caso de Neil Sogel, el enfermero asesino, te impactó, el caso que estoy por contar te dejará perturbado, no hablaré de Krusty el payaso o del payaso de McDonnell, ni mucho menos de eso el payaso de Stephen King, esta es la historia de uno de los más siniestros asesinos en serie que azotó los Estados Unidos en la década de los 70, esto es el caso de John Wainegaki, el payaso asesino. Muchos niños lo conocieron como el payaso Pogo, pasó muchos años haciendo shows en todo Estados Unidos y además fue un miembro respetado de la comunidad, hasta llegó a conocer a Rosalind Carter, la futura primera dama, pero nadie sospechaba que detrás de esta fachada de alegría se ocultaba uno de los más siniestros asesinos seriales. Entre 1972 y 1978, John Wainegaki asesinó a 33 jóvenes y niños, por ello fue sentenciado a la pena de muerte. Tras varios años de juicios, en 1994, se le ejecutó con inyección letal. Cuatro años después de su muerte, se intentó volver a excavar en la propiedad de Gaki en búsqueda de nuevos restos, pues unos análisis con radar habían mostrado ciertas anomalías en el terreno. De las 14 anomalías, solo dos se habían excavado. En vida, Gaki había declarado haber asesinado alrededor de 45 jóvenes, solo 28 fueron encontrados enterrados en las primeras pesquisas, los otros 5 fueron encontrados en el río, justo donde Gaki los había lanzado. El niño y el joven detrás del asesino. ¿Qué lo llevó a matar? ¿Qué podía haber ocurrido en su vida para encaminarlo en una senda bañada en sangre? Gaki creció en una familia disfuncional, donde sufría violencia psicológica y física por parte de su padre. Además, un hombre cercano a la familia lo violó a la edad de 6 años. Una vez adulto encontró trabajo estable y una esposa con la que formó una familia. Pero desde entonces tuvo problemas con su esposa por sus tendencias sexuales. Era obvio que no sentía satisfacción ni atracción por las mujeres y aún así tuvo dos hijos. En 1967 agredió sexualmente al joven Donald Bores, de tan solo 15 años de edad, por lo que Gaki fue enjuiciado por violación y solomía. La condena fue de 10 años. Pero si la hubiera completado quizás todas sus víctimas se hubieran salvado. Poco después de ser arrestado, su esposa se divorció de él, pero en 1970, tras pasar 18 meses en prisión, se le otorgó libertad condicional. En esos años volvió a involucrarse en la política, además comenzó a trabajar en una empresa de contratistas, la misma donde vería a sus víctimas. El primero fue un chico de 15 años llamado Timotín Coy. Gasi lo abordó en el camino, lo llevó a su casa y prometió llevarlo al autobús al día siguiente. Cuando amaneció, Gasi se vio en la cama y al joven con un cuchillo en mano. Gasi lo atacó y finalmente lo asesinó con el mismo cuchillo. Cuando recorrió la casa se percató que la mesa estaba servida con el desayuno para dos personas, el tocino estaba recién cortado. A pesar de que lo asesinó por error, siguiendo siempre el testimonio del propio Gasi, en el momento de hacerlo lo disfrutó y se percató que matar era algo que lo emocionaba mucho. Se deshizo del cadáver enterrándolo en el sótano. Durante los años posteriores, los vecinos se quejarían de un extraño y fuerte olor proveniente de la casa de Gasi, pero éste les explicaba que se trataba de la humedad en el sótano. En ese periodo disfrutaba haciendo shows como el payaso Pogo, aunque nunca atrajo a sus víctimas con ese disfraz, como se pudiera creer. El último asesinato fue el del joven Robert Piest, quien había ido a la casa de Gasi por un trabajo de contratista. La madre del joven supo de los deseos de su hijo de trabajar y cuando desapareció Robert, dirigió a los policías a investigar a Gasi. Éste hábilmente negó haberlo visto, pero los agentes sospecharon de él y con las investigaciones averiguaron sus antecedentes de pedófilo y pederasta. Con una orden del juez, registraron la casa y descubrieron pruebas que incriminaban a Gasi, quien no se resistió al arresto y confesó el asesinato de los jóvenes. Los medios rugieron de indignación y más, cuando una fotografía de la primera dama con el asesino serial llegó a los medios. Muchos padres de familia quedaron horrorizados, pues reconocieron al payaso que había hecho reír a sus hijos, y lo cerca del peligro que estuvieron. A pesar de haberlo apresado, se sospechaba de otros cómplices en los homicidios, lo cual fue confirmado por el mismo Gasi, según él se trataba de otros empleados de la empresa contratista. El famoso perfilador Robert Resler también compartía esas sospechas, pero nunca se pudo confirmar la participación de otros cómplices. Las últimas palabras de Gasi antes de morir por inyección letal fueron, besadme el culo. Los asesinos seriales son personas que por lo general viven una doble vida, muchos de ellos tienen familia, a simple vista nadie puede pensar nada malo de ellos, pero en el fondo se esconde una terrible máquina para matar. Tanto ha sido su fama que está considerado entre los 10 grandes asesinos en serie de todos los tiempos, hasta una película basado en su vida, el caso del payaso asesino es larga, solo trate de resumirlo de la mejor manera, hay muchos vídeos hablando de este tema pero el mío es diferente, cada cierto tiempo abriré el expediente de un asesino serial. ¡Gracias por ver el video! Te recomiendo darle click en el video de la izquierda, si quieres saber sobre Niel Sogel el enfermero asesino y click en el video de la derecha para que veas top 10 de las mujeres asesinas en serie, el video te sorprenderá, te ha hablado Diogo Friki y te espero en el próximo video.